Allá se viene para la segunda, los de Calda 46, 45, ellos son igual Arboleda, Andrés Tamayo el que viene para la tercera posición entrando ya para el último peralte, los de Open Barones en la manga número 3, 31. Calda Válida Nacional de Bicicross. El corredor de Caldas, a ver, pasando en salto los deportistas por la penúltima recta, terminando la promo en la tercera posición ya queda el corredor de Boyacá, vamos a ver el número 4, 18. Ahí están disputando el tercer lugar cuando entra ya el corredor de Santander, de Serrano, el número 48 también, Jason Betancourt. Open Barones en este momento, vamos a ver de la manga número 3, 33, se viene el corredor Jolmer Murillo, el de Cundinamarca y Federico Pardo. Open Barones, se viene la manga número 3, 34, ahí viene Cristian Velázquez, se viene Nicolás Pacheco, viene el corredor Cristian Amaya, Sebastián Velázquez, el deportista José Tobón. Cuando se viene para la primera posición el corredor de Caldas, con el número 49 Cristian Velázquez, aquí el que pasa para la primera posición el número 6, 82, el corredor Sebastián Velázquez del Valle. En la segunda posición con el número 55 para el deportista Nicolás Pacheco del Atlántico.